a la revés es terrible era Lord el a la revés a ver bueno, que dice Lord de claro ya está, es verdad la revásica no, 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 no mire nada no mire nada no, 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 ahí está abrigo, lo quiero abrigo como siempre tu clásico a ver, creo que me aviso me volvió Lordi, así que vamos a cerrar el jardín me volvió Lordi qué rápido qué rápido que rápido que rápido me volvió me volvió no, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Estamos? ¿Está pasando? ¿Qué está sucediendo? Creo que sí. Ahora nos van a decir si se escucha o no. Ahí, ahí, ahí. Lo tapo porque no nos dan cosas gratis. No. Denos cosas gratis. Claro. Dice Cris, solo el audio. Ay, mi Dios, mirá el Lordi del Pelazo. Ay, sí. ¿Alguien es mi pelo? Me creció mucho el pelo. Se va a ir todo en breve, no se preocupen. Todo, todo. Ya le vamos a hacer el tratamiento correspondiente con la... Increíble de la variedad de pelucas del Lordi. Ah, no, no, no. Sí, ahí hay material. Pero esa no es. Sí. Esta es la que dicen que es la natural. Ah, dicen. Igual re lindos bucles que quedan. ¿Viste? Sí. Estoy usando un shampoo nuevo, que antes me usaba, porque estaba medio desacostumbrado por el pelo corto, el pelayo que me había hecho, y ahora estoy con un shampoo nuevo, que no es de cuerpo, no, es de caso a la rata, y me deja, claro, tampoco nos dan cosas gratis, y la verdad que me deja un pelazo. Yo estoy usando unos shampusitos veganos, una pastillita que compro en la dietética, que está re linda. ¿Sí? Y ya no uso crema de suave. O sea, ¿cómo podemos hablar de esto toda la noche? Eso dice, bienvenido al cariño de los presentes. Sí, 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 la verdad que sí. Por dosis, estoy hablando de cuidados. Estamos en esa. Bueno, estuve en unos lugares muy lindos donde el cuidado, la higiene, no quiero decir que son muy importantes, porque a veces no, pero bueno, se habla mucho de ciertas cosas. Está todo la cala de gris. Sí, 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 sí. Hay ciertas cosas que no pensé que eran tan reales, y lo son. Que no son tan buenas. ¿A mío? Pero bueno, no importa, no importa. No, 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 no. No vamos a ponernos a atacar etnias diferentes, digamos, que no corresponde. Pero bueno, muchas gracias por tenerme aquí de vuelta. Lo que están en un montón. Bienvenido a todos. Lo que están en un montón. Encontré la ciudad muy fría, muy oscura, y me siento en casa. La verdad que es todo muy bello. Estamos en el upside down acá. Lloven cenizas. Sí, sí, sí. Sí, eso es literal. Debía que les contaba a la gente las siete plagas que tenemos. Bueno, no las vamos a... Rosario, la mejor ciudad para vivir. La mejor ciudad para vivir. Sí, tenemos la nieve negra. Algunos la consideran dos plagas. El fuego y la nieve negra, como cosas distintas. Para mí, por uno está bien. Pueden ser una de las dos cosas. Pero sí hay varias. Está el tema de la pistolenga. Está también, que parece que está en alza otra vez. Por un momento me había preocupado. Pensé que tenía una tendencia baja. No, no, no. No, no. Pero por qué te hubieras preocupado que lo acabas. Y no sé. Porque son parte de la nostalgia. Una esperanza. Se me cantó el lagrimón. Pero bueno. Por eso no estás. Ay, qué bonito. Me pegó, sí. En algún momento me pegó. Viste como te dicen los viejos que... No, no me gusta el tango. Dice, ¿el tango te espera? Bueno, lo mismo. Yo estaba lejos de mi patria. Y me pegó por ese lado. Y bueno. ¿Y Rosario siempre estuvo cerca? Sí. Estaba en esa, sí. No sé que ahora estás escuchando un pitopad. No. Hasta ahí llego. Sí, claro. Tampoco. Tampoco. Tampoco que extrañaba tanto. Nunca vamos a extrañar tanto a Rosario. No, no, no. No, no, no. Pero bueno. Sí, hay muchas referencias. Las que tenemos. Esas que nombramos. Qué sé yo. Bueno, ahí hay un montón. Hay un montón que... Como cinco más seguros. Qué sé yo. Nada. El tema de la inseguridad. El tema del fuego. El tema del humo. El tema del calor que hizo en algún momento. La humedad. Es una cosa terrible, Anita Martínez. Cosas terribles que hicieron. Que la gente por ahí no dimensiona estando en otro... Cuando fui viajando, que tuve la suerte de viajar. Realmente no entienden. Porque es una ciudad que te... Tienes que estar acá para acá. Claro. Claro. Es tremendo. Es tremendo. Pero bueno. Con todo ese extrañismo que agarré. Vengo con muchas ganas. Muchas ganas de seguir con el jardín. Y con ideas para las flores. Vengo con muchas ideas. Muchas ideas. Que me parece que la ciudad de las flores está siendo mucho menos peligrosa que Rosario. Digamos. Considerablemente. Mirá, eh. Mirá. La verdad es que... Qué sé yo. Está ahí nomás, eh. Me parece que no. El narcotráfico. Hombre es lobo. La realidad siempre supera la atención. Uno inventa. Dice, bueno. Vemos un alcozo oscuro. Ahí. Una estética. No había falta. Es hombres lobos versus los monos. Vamos. O sea, claro. No sé. Los hombres lobos de última. Bueno. La banda de los lobos. La banda de los monos. La banda de los lobos me parece mucho más marcada. La banda de los lobos. Tremendo, tremendo. Bueno, para los que no conozcan, vivimos a Rosario. No sé si lo estábamos. Si lo notamos, quizás. No, bueno, no, está todo bien con Anita Martínez. No, tampoco nos enganchemos a... Con los lobos se puede negociar. Hemos demostrado en la partida que con los lobos se puede negociar muy bien lo que dicen acá. O sea, sí, la diferencia es muy grande. Que alguien le dé un sopapo de los rosarinos, dice el argentino de la provincia rebelde. De la provincia rebelde. Igual. 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 El envidio. Se puede ser. Eso somos para... Estante, Rosario, ¿no es? Ese mayor grado es cuando están hechos dos puntos. Que queda claro. Es como sí. No sé, yo tengo el sticker del monumento a la bandera. O sea... Esas son las palabras claves. Porque vos tenés que hablar en un auditorio rosarino o decís... Monumento a la bandera. ¿Le lo tienes teniendo acá? Es como el año. Se mira y morda su moneda. Decís en negro contra la rosa. ¡Esta! ¡Messi! ¡Los de nada! Mi jefe de Chicago y lo conoce a Messi. Cuando yo le dije a mi prima fue al secundario con él, estaba re emocionado. Porque ahí está como un sexto grado de relación con Messi. Voy a contar algo quizá. Lo voy a contar porque me parece que merece la anécdota, ¿no? Estaba de viaje. Y estábamos con unos amigos ahí, yo bebiendo. Y de repente uno de ellos, bastante estonado estaba. Pero lo ve, dice él. Dice, es Coppola. Yo miré, un bicho, un bicho. ¿Era? Guillermo Coppola caminando con un grupo de gente atrás. ¿Por qué? Y yo no pude, o sea, no pude evitarlo. Y le grité, ¡Guillote! Y el tipo me miró. Y estaba con una gente, evidentemente, de seguridad. Y se le miraban con la cara y me iban a reventar. Y yo le digo, ¡Guillote! Y el tipo levantó la mano y salió. Y todos los argentinos no dimensionó la cantidad de argentinos que había. Y empezaron a victonear. Claro, empezamos a aplaudirlo. Y yo, el tipo levanta las manos, ¿sí? Y los patobicas se enriquecaban. Y claro, la estaban celebrando. Entonces, como que de repente terminó muy bien la historia. Muy bueno. Entonces, quiere decir que estoy a dos peligros. No, mirá. Ojo. Ojo. Eso es uno de mis grandes highlights. Lo guardás con una tacheta que está brincando en el bolsillo. Eso es de mis grandes highlights. Pero bueno, nada. La gente no quiere escuchar eso de la gente mildly famosa que uno puede llegar a haber visto remotamente de lejos. No hay ni interés a nadie. Lo que creo que la gente quiere saber es qué están esperando ustedes de estar con los presentes. Destrucción y caos. Bueno, puedo... Terminó así, o sea. Sí. Terminó. No sé si... Ahora hay alguna respuesta. ¿Qué van a todas esas gentes? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas? O sea... Para mí se refudrió mal. O sea, murió mucha gente. Corto. Eso te lo puedo corroborar acá. Corto. O sea, no hemos adreseado todavía el efecto que eso tuvo en la ciudad. Pero bueno, sí. Claramente mucha gente perdió la vida. Se descargaron muchas armas de fuego. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Fue complicado. Todo un tema. Sí, me gustó mucho esa última sesión. La verdad. Me parece que estuvieron súper a la altura. Presentaron un material. Fue una de las más extensas, supongo. Sí. Yo creo que la más extensa. Igual generalmente, también pasó en la temporada anterior. El final también. El final lo extendemos un poco para poder... Y pasa un montón de cosas siempre. Claro. Y también, Lordi, habían un montón de personajes para... Yo voy a hacer esta pregunta. Voy a hacer esta pregunta. ¿Fue un desafío tantos personajes? Sí, 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 sí. Después, yo ya lo he hablado con León. Lo he hablado muchas veces detrás de cámara. Que actuar muchos en EPC. Lo hemos hablado incluso en DMResponde, etc. Actuar muchos personajes al mismo tiempo es algo que como DM, idealmente hay que estar. O sea, no tenemos que lograr eso. Vampiro te obliga. Que hay veces que no queda otra. Hay veces que van a ir a la Confederación Internacional de los Vampiros y tenés que presentar. Claro, tenés que mostrar que no es vampiro. Horrible. Pero... La pasé terrible. Terrible, terrible. Pero le das. Después no tenés idea de quién sos. Tantas personas. Terminás mal, terminás mal. Exactamente eso. Y te han hecho el meme. De eso. E incluso antes de las cifras fue en... Sí. Patricio. Sí, sí. Yo no estaba listo para ese meme. Pero debemos decir que ese meme me obligó, de alguna manera, me impulsó a querer rastro. A rastro y a aclarar más. Pero bueno, debía ser lo menos. Pero bueno. Igual fue en esas... O sea, siempre pasa que conocemos un montón de personajes. Pero esa sesión había... Había varios. Es que aparte no solo eran los personajes, era un montón de lore, de contexto, de... Yo creo que hasta fue la cultura. Puede haber sido la sesión que más se ha revelado sobre la... Sí. También la de la anterior, que fue la de Pau Pau con los Brouillard. Sí, también. Esa fue también se reveló en mucha data que, de un punto de vista que nosotros no estábamos teniendo. Que no se tendría que haber revelado, tal vez. Todo así. O sea, lo de los Brouillard, sí, pero... ¡Nuestro no! ¡Claro! ¡Claro! No tiene problema. Habla con los Brouillard. Bueno, pero... Conversado. Lo voy a decir la verdad, los chicos, esto va a ser una batalla campana entre lobos y vampiros y los monos. En medio de la playa. Sí, vamos. Mirando pocos. Me encanta, sí. Me encargo. Te la dejé ahí investigando, digamos. Daño agravado. Por lo menos a la fuerza de voluntad. Por lo menos. A la fuerza de voluntad. Sí. Te deja, viste, como... Te la re creo. Tirás cordura, no importa el sistema. Es la vida real, tirás cordura igual. Catullo pregunta, pero decimos, Pau Pau le pudo ver bien la pelada Mortimer. La respuesta es sí. Demasiado bien. Vio más de lo que debería haber visto. Guiño, guiño. De hecho, bueno, si recordamos cómo fue la secuencia, esa fue un crítico bestial. Eso fue un crítico bestial, por ende, logró el objetivo, pero lo logró como la bestia lo logró. Fuera de sí. Claro. Lo logró su bestia, claro. Va, dentro de sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué viste, papá? Muchas cosas. En realidad, me he terminado con el príncipe, perfecto, perfecto. ¿Rebelo? Sí. O sea, la situación. Porque se fue, digamos, tuvieron una escalera, se fue, y yo lo seguí, porque estaba fuera de mí. Y sí. Bueno, bueno, ¿qué tal? No, no, terrible. Aparte, Chabón, yo creo que, por la reacción más o menos, creo, como que miró a Popado, hormiga, pensó en su mente, se volvió y dijo, no tengo tiempo para estas pelotudeces. Y como que hubo ahí un rayito entre los ojos, entre Mortimer y el príncipe, y fue como Mortimer, bueno, está bien, vamos a ver las cosas. Igual, ya estaban malas cosas entre Mortimer y Cosso. Fue como, bueno, ahí. ¿Vos decís? Sí. O sea, Popado golpeó y dijo, no sé, estaba todo re, re raro. Sí, sí, sí. Por mal que yo estaba ahí o no, pero no. Se reveló mucho en esa interacción también, porque algo que nosotros repetimos muchas veces, que es interesante de analizar, que los vampiros no se llevan bien entre sí. Y cuanto más viejos son, y cuanto más arriba están en la cadena alimenticia, menos bien se llevan. Y menos paciencia deben tener. Son como las tías. Son exactamente como las tías, igual. No podrías ser dicho... Yo me muero, sí. Vampiros antiguos son tías. Sí, sí, sí. Es muy complejo. Se puede poner. Pero bueno, esa última sesión tuvo mucha información, incluso de los jugadores. Perdón, de los personajes, ¿no? De los jugadores, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Porque no los habíamos visto desemolverse en situaciones como esa. Y no los habíamos visto todavía estar en contacto con ciertas cuestiones. Sí, tanto vampiro en mi tiempo. Ahí va, y todo lo que pasa con este mucho más tiempo. Y la familia de Henrietta, la pata madre. La batalla social, ese va a decir. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Está divertido! Ahí, ahí, Henry, le debe algo pau-pau porque la destrozó a Federica, la destrozó. Entró con el, sí, entró con el bocadillo justo. Sí, lo voy a decir. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me hubiera gustado desarrollar más el tema de los combates sociales, pero ya estábamos completamente overwhelmed en la sesión. Pero bueno, fueron como tres rondas, me parece. Estuvo re bien porque arrancó Federica que le tiró, Lula respondió. A ver, vos estabas hablando primero, Recontenta, con Mortimer, con el resto de los presentes, toda la bola. Terminás de decirlo y como que te saltó a la yugular. Literal, vampiro, bueno, saltándolo a la yugular. Y ahí te quedás como. Porque creo que le hizo un montón de efecto y saltó pau-pau. Empieza, claro, empieza la estirada. No solo tenés que estar rápido con lo que decís, sino que eso tiene que acompañar tus tiradas. Sí, sí, sí. Son las dos cosas. Eso no hace bien el partido. Es como el pozo. O sea, tenés que mentir vos y tenés que tener las cartas también. Claro, claro. No podés simplemente decir, peleás como una vaca y dices... Claro. No. Porque se ha concluido con eso y como, bueno, te vate un punto de... Y yo me acuerdo la respuesta, no me olvido más la respuesta de esa. Pero vos qué querés, que le demos el teléfono personal del príncipe. Y fue como... Que no perdés como, ¿quién es este pinche que me está diciendo cosas a mí? Que me está respirando mi aire. La ruptura de la ciudad de las flores. No, no, no. Ni cabía, no importaba quién era, nada, pa' pau. Yo siento que tiene como una especie de inmunidad de ser tan... Tan pocas semanas con las cosas que... Yo no contaría con eso. No digo que te la... Yo no me apoyaría en el hecho de que tiene una inmunidad. Es que tiene tanta calle que viste que la aristocracia le pasa por arriba. Bueno, hay varias ocasiones. Sí, 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 sí. Es como en Apel Binder. ¿Sí? Cuando van a Barba Negra, lo bardean. Y él no entiende que lo están bardeando porque están hablando en aristocracia. Claro. Y todos los aristocracos... Claro, claro. Ah, claro. No, 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 no. Ya sé cuándo que estás acá. Y me estuve haciendo cargo de un par de cosas aquí. Bueno, lo vamos a traer al stream. Bueno, se cancela el stream, él tiene que ir a ver nuestras banderas son de muerte. Y después volvemos. No, bueno, ya lo voy a ver ya mil ponidos al día con todas las cosas. Lentamente voy agarrando todas las cosas que uno dejó por la mitad. no solo la cuestión de rol salieron un montón de cosas salieron los jueguitos acá Leon se puso la iba a decir la 10 pero voy a decir lo mejor se puso la camiseta de la taberna ahí va y compró pesetas así que bueno, Catulo no son caseras pero tenemos una cesta es verdad porque Catulo dijo que hizo caseras no es la primera vez ya otros trinos son conocidos caseras al parecer está contento con el presentado a esa serie me refiero Leon pregunta si hablamos de Dardo no, no, no porque hablaríamos de ese mugriento mugriento roba puertas robó una puerta en defensa de Dardo Lucas tiene su pierna por Dardo y Lucas perfectamente consciente de eso y se lo dijo esa secuencia hubiera terminado mucho peor Sí, porque Lucas hubiera perdido la pierna en la novedad también y los otros quizás también. Yo te juro que ese día estaba narrando la escena y veía lo que iba saliendo y lo que iban haciendo y digo, yo tiré tan mal. En un momento digo, no tengo, no se me ocurre cómo desato esto. O sea, se los van a comer. No tengo, o sea, realmente no tengo otra, no tengo forma. ¿Qué fue el político social? No me acuerdo. Porque yo me acuerdo que tenía la opción de tirar otro lado y o salía peor o tenía como un éxito, va a lo decir. No, claro, fue el crítico bestial tuyo. Fue más grave aún, claro. No fue una pifia. Fue un crítico bestial, que es casi lo mismo a veces. A veces preferirle la pifia que cogerme el crítico bestial. Porque muchas veces el crítico bestial en este caso te hizo casi perdón la pata, pero te voy a llegar a hacer perder cosas peores. No, pero aparte estuve teniendo que hacerme esas curaciones forzosas durante como tres horas. Toda la llegada mal. ¿Lortes querés? Sí, aparte de eso me dieron toda la tirada. Acá dice, si no querían balaturdar, dice, si no querían que les roben la puerta, la hubieran protegido mejor, ¿no? Y es verdad, porque mirá. Mirá cómo lo decían de la dada. Pero tiene razón. En mi barrio dicen una cosa, Ampón, peleá por tus cosas. Y si no, peleá por tu puerta, digamos, medio que. Pero no debería ser necesario tener que proteger una puerta. Es una puerta. Está puesta en la pared. Estaba murada. No contábamos con nada. Estaba una abierta. ¡La rompiste vos! ¿La abriste vos? Corré de acá. La, la, bueno. Estaba sin charla. Le voy a decir que te tire con algo. Si la rompía, no sé. Llevarse el abrio ha sido medio al pedo. Rompió las bizarras. Bueno, sí. Fui a las bizarras, agarró. En eso te tengo que darles. La jugó un costado, lo miraba para abajo y dijo, vamos. Porque obviamente no iba a ir solo. Si somos de Rosario, estamos listos todo el tiempo para pensando que te van a robar. Una puerta. Sí, una puerta. A mí me voy a poder robar el medidor de gas. Entero. Ahí va. Solamente por una valvulita de mierda que es de bronce. Sí, sí. Lo único que pueden usar es eso. Es tremendo. El medidor de gas entero. 40 lucas le salió la reparación. 40 lucas. Qué lindo. Porque la primera instalación de gas la había hecho mi vieja en la década del 80. Así que había que actualizar todo después de que calle Salda. Uy, qué tremendo. Espero que arreglar la puerta no haya salido tanto. Yo laburaba en radio en esa época lo que lo cubrimos. Qué terrible que fue eso. Uf, bueno, basta. O sea, era cosa de Rosario que era peor. El medidor de Rosario. Necesito más. Bueno, hace poco estuvo de moda otra vez. Esto yo pensé que era de cuando era chico que no existía más. Pero no, parece que no. Te sacan la chapa que cubre el coso para meter la llave. ¿Vale? Sí. Me sacaron el mío. El mío estaba medio flojo en la puerta vieja. No cambia nada, pero están en esa. Están sacando la chapa. El medidor de agua le robaron otro día. ¿Verdad? Mirá. Salió y tenía una pérdida terrible. Ah, le dejaron abiertas cosas ahí, maestros. Qué gente de viejo. Y no le van a hacer las conexiones o son plomeros tampoco. No, ya está. Guau. Bueno, Rosario es lo mejor si tenemos los mejores helados del país. Capital nacional. Tenemos la mejor gente ya. No nos va a estar aburrido nunca. Uy, los helados, sí. Rosario es como citre. Sí. Eh, sí. Always great. Sí. Always great. Ustedes están diciendo que ustedes dos son el de la niña. A mí. O sea. A mí. O sea. No lo decimos nosotros. Lo dice sobre los suficientes. A mí también me dio el té. A mí me dio slittering y lo porté para hasta que me dio Rabincloth. Son los más slittering que me dio. ¿Qué es lo que se pone aquí? Lo no estoy diciendo. Pero eso sí. Ahí está. Espero que la próxima vez que aparezca Dardo llegue con su ejército de chancho a salvar el día. Yo también espero eso. Rosario es la de Nueva York de Argentina. Me parece que es mejor lo que dice, más acertado lo que dice Cristina, que Rosario es Mordor. Pero, eh, supone que sí, sí, sí. Porque si Rosario es Mordor, yo tengo un amigo que vive en Baradur directamente, digamos. Entonces, puede ser, sí. Me cierra. Me cierra, me cierra. Bueno, y se quisieron escapar un poco de la pregunta que hice. ¿Qué esperan ustedes de la nueva temporada de Jardín? Y nada, me coloco las manos de conseguir una mosca. A ver. A ver. Creo que tuvimos mucha experiencia con combates físicos y ahora que ya presentaste los sociales, creo que va a haber de esos. Sí, yo quiero más pelea. Va a haber de esos. Más bardo social o sin poder usarle los puntos que tengo en aristocracia. No, y aparte es perder voluntad porque te dijeron, ah, sos un parado. Entonces, así es como. Mirá. Eje, uno no piensa que la necesita la voluntad hasta que la pierde. Vamos a gastar voluntad porque ya está. Voy a retirar esto de nuevo porque ya está. Y después te clavan una puñalada verbal por la espalda y ahí te quiero ver. Estoy debiendo de Gilded Age, de HBO. Y los bardos sociales ahí de drama aristocrático neoyorquinos del 1800 son, muah. Buenísimo. Amo. Y lo re banco y es como, sí, eso, eso. Es que es muy importante. Es muy importante. Y es muy importante eso mismo en la vida en general. Hay mucho de eso en la vida. O sea, el famoso combate social, digamos. Pasa muy seguido. Me gusta aplicarlo en el juego. Y algo que me gustaría hacer más. Como la vez pasada dijimos, esta temporada me gustaría que exploremos un poco más el combate social. Y ahora, vamos a ver cómo conviven esas dos reglas, o sea, la escena de combate o de acción con la escena de combate social. Cómo conviven en el mismo arco, en una escena, en una misma noche. Más el tipo de anime así, hablando y peleando. El momento en que pasan en cámara lenta la cara. Puede pasar. Como de la mente. Puede pasar, sí. Puede pasar. Pero. Gévere. Hay que, o sea, estar del lado perdedor ahí es peor, porque son por campeadores. Sí, o sea, te sacan la pierna y encima te sentís re mal. No solo porque te duele la pierna, te duele el orgullo. Sí. Bueno, ves, yo esperaba algo, sí. O sea, yo estaba esperando algo, sí. Creo que también como que presentaste los focos de interés de un montón de cositas de lore de la ciudad. Que creo que se van a expandir esta vez. Porque algo vamos a tener que hacer seguro. Por esto que es terrible que acaba de pasar. Que por supuesto no fue culpa nuestra. Así que yo creo que vamos a conocer un poco más a esta gente. O vamos a tener que arreglarse. Lo de que no fue culpa suya. ¿Qué? ¿Te lo estás diciendo a vos? ¿O no lo estás diciendo a nosotros? Digamos, porque. Casi si esto se llama, este cóteris se llama los reparadores de reputaciones. Van a tener que reparar, sí, fuerte van a tener que reparar. Sí. Sí. Somos los vengadores de las reputaciones ahora. Los vengadores de las reputaciones. Si no las podemos reparar, las vamos a vengar. Se volvía más largo el nombre en la referencia. Sí, igual. Creo que en el momento en que elegimos ese nombre, ahí dictamos nuestras sentencias. Es como, nunca vamos a reparar nada, chicos. La quinta experiencia solamente puede mejorar la posición. La quinta experiencia solo puede traer cosas buenas. Solamente puede la puta que te parejo. Y eso significa que no. Sí, seguro. Pero la voz, mirá, la situación es la que apareció. El monstruo, qué mal lo necesitaba. Oh, guau. Además, pero, mirá. Fue bien lo que se planteó. Cuando fue la granizada, molendo y estaba vendiendo esas tosarinas. Había un taller mecánico que vino acá, que se especializaba en reparar daño de granizo. Que iba persiguiendo granizadas importantes. ¿Entendés? Y ellos no causaron una granizada. Solo parmearon. Claro, ellos iban a la ciudad donde había grandes granizadas, parmeaban ahí reparando autos. Y después se iban. Pero está perfecto. No causen eso. Por eso, o sea, no es necesario asumir. Que la quinta experiencia... No, claro. Porque para ti no tiene que ser que el villano de Batman. Perdón, me voy a interrumpir, pero hay algo que acá me re gustó. Que dice que queremos conocer al cine Pau Pau. Hasta Pau Pau quiere conocer al cine Pau Pau. Porque es el primero en la fila. Pero dice también, más que nada, quiero ver a Mortimer armar kilopo. Eso me interesa. Así que lo voy a anotar. A Mortimer poseyendo más gente. Lo que notas. La posesión. Fue muy buena escena la posesión también. Por Ardoñez. A mí la posesión. Es que eso quiero ver menos, pero sé que va a haber un montón. Quiero ver más de eso. Qué terrible eso. Excelente, ¿me está acuado? Gracias. Fue muchas horas desde frente al espejo. Tratando de... De sentir en los ojos cómo sería que alguien... Vi hombres de negro varias veces. De negro uno. Ah, sí, se resintió. Con dos. Se trataba de forzar a sí mismo a tomar posiciones naturales. Es horrible. Qué hermoso. Sí. Qué hermoso. Siempre me gustó mucho ese poder de la posesión. Otra cosa que me encantó. Que bueno, tiene que ver con la posesión. Que viene todo retierno. Ah, gente, qué bien. Están tomando cosas. Están disfrutando hasta la fiesta. Y me popó, me luca. Sonrisa. Rifen como así. ¡Disfruten! Y si no se fue el rubor de la vida. Y fue como, ok, señora, cálmese. Y yo específicamente desordené que la pasen bien. Así que lo tienen que demostrar. ¿Cómo le estás pasando a ver? Yo estaba en tres de andre. O si no, qué. Yo estaba en tres. Si fallaba satinada quedaban cuatro. Era como, por favor, no. No de nuevo. Qué horrible que fue eso. Tremendo, tremendo. La dominación es una disciplina vampírica muy terrible. Y lo digo, conociendo que hay cosas terribles que hacen los vampiros. Esa es bastante, bastante compleja. Pero juega con tus decisiones, con tus acciones. Sí, sí, sí. En ese momento donde te hacen gastar sangre. Te hace, o sea, te prende una de tus necesidades. O sea, una de tus procesos naturales más básicos. Que de hecho vos la venís controlando. O sea, venís como, ok, no voy a hacer esto ahora, esto es estratégico, después, o lo que sea. No, 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 no. Sabés que lo vas a hacer ahora. Más, te prende el botón. Sí, sí, sí. Terrible. Sí, sí, es como, ahora te vas a plantear un pucho. Sí, no, no, no puedes hacer nada. Tenés que... Tremendo, no, tremendo. Sí, pero qué bueno, eso también. Y si una persona común a Henry lo puede hacer y eso lo va a... Henry puede hacer, sí. Henry ha llegado bastante alto en las naciones, está complicado. Está complicado. Ha hecho un minimaxi que es peligroso, sí, es peligroso. Es que es tan divertido. Lo es. ¡Qué genial! Y te lo dice el narrador. Lo es, lo entiendo. Y así, bueno, así como se va la humanidad. A mí me gusta la... Sí, perdí la humanidad, cierto. No me acuerdo en qué momento fue la primera vez que lo había visto Pau Pau, que fue como que lo mira Luka como... Y Luka le dice como... No preguntes. No preguntes. Eso se puede hacer, pero no preguntes. Creo que fue en el hospital. Algo así era. Que Pau Pau quiso ir a buscar data y la mina le empezó a preguntar cosas porque es una enfermera y Pau Pau está anémico a la vista. Estaba en cuero. Encima, y lo mandó a tomar un café y poner la azúcar. Y como bueno, está bien. Y después lo tiraron. Sí. Esos fueron los primeros momentos en los que estábamos como más controlando, a ver qué decía, qué no hacía. Que igual lo seguimos haciendo. O sea, lo seguimos hasta el último momento. Y no van a poder. No, ya se vio cuando conoció al príncipe y lo percibió en mórtima. Así que es como, bueno, chico, haz lo que tú tienes que hacer. Pero es que Pau Pau parece ser un tipo bastante, digamos, que vive out loud, en general. Y si eso vos le sumás, que es una cuestión de la sangre, también. ¿Vos decís que llama? Encima, claro. O sea, cuando vos te conviertes, generalmente te eligen para convertirte, por alguna razón. Sí. Y generalmente la sangre que te introduce, la gente que te convierte, realmente tiene algún tipo de relación con como sobro de algo. Entonces. O sea, como que te huelen. Y un poco sí. Hay un poco de eso. Es como su forma de generar caos. Y vos preguntar, ¿qué sintió Pau Pau cuando había la Rochelle por primera vez? Porque antes estaba como re solito. Ahora se siente, digamos, bastante tranquilo. Porque, nada, estaba rodeado de gente. Aparte, la hubiera un inmobiliario. O sea, lo peor. No. Y no, y ahora se siente un poco más. Sí. O confiado también. Como que ahora tenés una base. Y tenés gente más o menos en la misma. Sí, sí. Sí, sí. Como que no transan tanto con todo ese tema que a poco no le interesa. Hasta dónde sabés. Hasta dónde sé. Ojo. Pero, aún así, Pau Pau es bastante una gente libre. Eso se nota. Por eso lo admiro tanto a Dardo. O por lo menos dijo eso. Sí, sí, ni hablar. Dardo. Por el otro lado. Ha sido, yo creo que se ha llevado una puerta. Pero ha sido un pequeño precio a pagar por toda la ayuda que le ha traído también. No, no. Lucas se lo dijo. Mirá. Se lo dijo a Dardo. A ver, nos ayudaste con los chanchos de cul. Nos ayudaste con esto. Casi me matan y me ayudaste. Pero. Yo te lo reconcedo. Es así. Pero. However. Esa es Henry. Pero. Me vomitas en las plantas. Te robás la bicicleta al pibe. Pero ahora pusimos una maceta, la bicicleta no le importa. Ahora pusimos una linga. Pusimos una puerta. No hay cuáles. Para turnar, dice, yo quiero ver cómo va a afectar la quinta experiencia a la posición de Henry. Yo también lo quiero ver. Vamos a ver. Sí, sí. Porque es una decisión que toma ella. Es una decisión que toma ella. Y vamos a ver. O sea, ¿cómo sería eso? Ella la presentó como una decisión, como una solución a los problemas. Y bueno, no llegamos a un veredicto, pero es como que quedó, ok, yo tengo todo esto bajo control. Básicamente, nadie le, o sea, nadie le dijo nada. Nadie le dijo que no. O sea, es su trabajo. O resolver ese tipo de situaciones, digamos. Obviamente, alguien se lo puede cuestionar ahí en la cuestión social. Pero al final del día, la que tiene que tomar la decisión de la ciudad viene con el cargo. Sí, no hay tanto maceta. Si le explotan la cara, es su cabeza. Digamos, no la de nadie más. También es otra forma de lavarse la mano de decir, ok, yo no te aprobé, vos lo decidís. Esa es la política. Después, si la quinta experiencia tiene un trato con los hombres lobos. Y le está haciendo la cámara a la camarilla. Le está haciendo la camarilla. Puede ser, puede ser tranquilamente. Solo por ese juego de palabras. No sabemos tanto de la quinta experiencia todavía. A ustedes. Sabemos que no hubo cuatro andres. Sabemos que no hubo cuatro andres. Eso es hijo de él. Lo sé que no sabe. Bueno. Le tuvo que preguntar. Es el de señor Luis Centurión. Como muchos nombres que aparecen son gente real. Gente que yo conocí en algún momento. Después Cris pregunta. ¿Podemos esperar más acercamientos a otras criaturas que también luchan por el poder en la nueva temporada? Ya sean los hijos de Gaia o los que buscan la ascensión. ¿Sabes qué? Puede ser. Puede ser. Te odio, Cris. Gracias por darle ideas, Cris. Caden va a tener muchas ideas en niveles de Nurem para Jager. No. Pobre Jager. Pobre. Ahí está. Pobre. Ahí está. Bueno. Por lo menos le pagan la sub. Está bien. Quería chequear que nos haya más preguntas relacionadas. Ah. Si tienen más preguntas, tiren. Nosotros vamos a ir. Si, si no, cuando me voy acordando, voy mirando. La Quinta Expediencia es una de estas cosas que se pueden explorar más o menos dependiendo de cómo venga la explorada. Como tantas facciones que se han presentado, tantos rumores que se van agregando. Yo trato de que sean las cosas más interactivas para los jugadores posible y no empezar a desenrollar hasta que no empiezan a tirar de un hilo. Yo trato de hacer eso. Cada vez presentás y te acuerdo de las decisiones que tomamos. Entonces, la Quinta Expediencia puede ser una cosa de investigar esta temporada, pero hay varias cosas para resolver. Así que vamos a ver. Hay una banda de cosas. Siempre hay una banda de cosas. Si le da el cuero. Hay un montón de quilombos. Porque hay que ver qué pasó con los hombres lobos. Hay que ver qué pasó también con, bueno, con todo el incidente que hubo de que atacaron el heliceo. Sí, eso es heavy. Qué pasa con estos Giovanni, estos renegados de la camarilla que se están juntando ahí con los anarquistas. Sí. Hay tela para cortar. Hay que ver qué pasó en el cementerio, que lo dejaron todo así medio... Con la llorona. Con la llorona suelta por ahí. Qué capítulo, qué capítulo, perdón, pero ese capítulo fue increíble porque era uno de los primeros capítulos en los que veíamos cómo estaba Pau Pau, el tipo estaba en cuero con un caño golpeando al lanzo, quedó genial. La canción fue increíble. Pero fue increíble y aparte después Henry mandó a la mina a buscarte porque sos una mentirosa, vos no te hiciste cargo de tus pedes. Se gruñen las dos, mientras Luca intentaba desenredar una mierda mística que no entendía un choto. Yo creo que ese capítulo nos representó tan bien a los tres que fue como... Me encantó. Cada uno puso su... Y aparte tuviste la peluca. Esa peluca es dueña. La peluca. Es cuando sale con la peluca que me acuerdo que León dijo... Habíamos ido a la pausa y como que León vio algo corriendo porque León está ahí atrás y veía mientras tanto. Nosotros fuimos a los años y vinimos y nos damos cuenta y vio a Lordi muy rápido porque se estaba jugando. La cantidad de cosas que ve... Vio a la León corriendo como nariz. En la previa. Realmente en la llamada arrancamos el choque antes. Y ustedes están preparando, están cambiando. Es las cosas que él ve porque yo termino de prepararme adelante de la cámara con él. Entonces él ve cosas que de algunas ni siquiera salieron nunca todavía. Esa no la notamos nunca. Nunca la notamos. Bien. Y cuando salió y prendiste la cámara y se ve... La cara de los tres yo no me la olvido más. Es para hacer un escrito. La cara de los tres fue como... Hermoso. Estuvo bueno. Estuvo mono. Pero aparte toda la descripción. Toda la descripción de ir avanzando. No, bueno, pero vos Lucas sos el que sabe. Y es como... Yo no sé. Nada de esa mierda hago lo que puedo, ¿eh? Los fantasmas los veíamos todos los días. Los fantasmas los veíamos. Yo veía esas cosas. Antes se estábamos hablando de eso. Cuando uno lo ve y el otro. No, no. Tema. Tú sos el gato de la party. Sí. Sí. Me falta tirar cosas. Ese capítulo me gustó mucho por eso también. Porque los vi a todos como cumplir cada uno su... O sea, justificaron su presencia en el equipo de forma muy... Cuando... Esta parte me encanta cuando estoy intentando abrir esto y dicen... Y vos me decís... ¿Te das cuenta que necesitas tiempo? ¿Y qué tengo que hacer? Mirá a los dos y decirle, chico, necesito tiempo. Y, pero, ¿qué carajos hacemos? Y dice Henry. ¡Cántenle! Y se hace... Y empieza a agarrar. Eso fue increíble. El cuero, el caño, en la mano. Fue como la representación, pero ya cantando el arrorropo. Fue muy bueno. Fue muy bueno. Sí. Ay. Y tengo, bueno, tengo también unos elementos nuevos para utilizar, para encarnar nuevos personajes. Algunos que, por su bien, me espero que no lo conozcan nunca. Y otros, por mi bien, me espero que no lo conozcan nunca porque me tengo que poner un montón de las pilas. Pero, bueno, ahí te la va a acordar. Ahí te la va a acordar. Hay un montón de cosas muy interesantes para pasar. Yo me quedé con ganas de hablar con Guillermo más. Ah. Guillermo tiene cosas para presentar. Guillermo tiene cosas para presentar. Ese era el que le decían el bastón, ¿no? Sí. Sí. Como el chivo expiatorio de la problemática de Mortimer, básicamente. ¿Pero Guillermo? El pobre Guillermo. Que está condenado a ser el bastón de Susire. Igual que malo los hermanos, como se ríen de él, ¿eh? Los hermanos de Guillermo, o sea, la progenie de Mortimer, tienen todos esta cuestión, viste, muy competitiva. Se nota porque es un tema. Pero, bueno, es como los... ¿Sabes cuántos hermanos son en tu madre? Channel. Son a Mortimer. Conoce los que tienen cargo. Y a Mortimer los que no tienen cargo no le importan. Si hay más... O sea, Gerrel empezó a importar hace poco. Claro. Juro. Eso. Cuando vos lo dijiste, te juro que mi corazón se partió. De como, ahora que sos Geri, realmente valés la pena. Algo de algo así, básicamente. Pero pará, pará. ¿Fue Lu o por ejemplo? Ambas. Bueno, pero es que ya se sabía que era así, digamos. Pero Henry lo sabía. Siempre igual. Es como que ella asumía que era especial. Obviamente. El ego. Bueno, lo puede seguir pensando reglamente. Lo logró. Lo claro. Ahora es más que especial. Ahora es Geri. Ay, Dios mío. Los hermanos de Henrietta, los hijos de Mortimer, tienen esa dinámica también de, no sé, del chat o de ustedes, tiene familia de muchos hermanos. Yo soy hija única. Hija única. No me llevo ni con mis primos. Nosotros somos varios. Y bueno. Una hermana no. Ahí puedo que analizar un montón de cosas. Sí, pero es una fundinámica de hermanitos. Ya cuando nos conocimos. Al bastón nadie, nada. Porque por un lado, no logró nada por sí mismo, no tuvo la problemática. ¿Pero que es el último creado? No sabemos. Ah, casi. Buen intento. No sabemos exactamente las edades. No, no. Geri puede llegar a saber albeacunas. Más o menos. Oh, cool. Y bueno, fue una cuestión. Claro, por eso de haber desconocido. O sea, puede llegar a saber si alguno es más viejo o no. Claro. El primero que conocimos fue a Rafael. Sí. Sí. Qué terrible es esto. Ay, Dios. Que la verdad es que tenía una relación tensa con él. Y después se dieron cuenta que era la más tranquila. De todas las flechas que había entre todos los hermanos, era la más tranquila de todas. ¿Qué es decir, Palmerín? ¡Ay, Palmerín! Palmerín también, que es un amigo nuestro. Que le hemos hecho un homenaje y lo hemos retraído a que haga sus maldades aquí. Y que tiene un título, digamos. Sí. Título que lo escribe en realidad. Aparte, creo que lo presentaron como el primogénito. Ah, todo eso. Dicen que es el primer título. Eso es el primero que vale la pena. Quizá, claro. Capaz que dice, ¡eh, eso es verdad! Muy bien ahí, pensado como Mortimer. Y otra pregunta que veo que nadie pregunta. A ver, dice acá. Ahí está, mirá. Sí, sí, Gastón. Alguien que conoce a uno de los mencionados. Lo hicimos. Claro, sí, sí. Yo lo gasto no conoce al famoso Luis Centurión. Ah. Y está comentando acá, no está escuchando. No es tan famoso Luis Centurión, pero bueno. Aquí, ahora sí. Ahora sí. Me encanta todo lo de los hermanos de la dieta. Cuando se te ocurrió esa idea y la empezamos a laburar, qué sé yo. Dije, aquí hay una mina de oro de NFC. Es que claro. Es que claro. Pero esto va a ser terrible. Y aparte yo imagino a nosotros dos conociéndolos. Porque no es que conocemos a todos ni a palos. Como vos decís, hay uno que importa, hay uno que no importa tanto. Es como la versión maligna. Porque yo estaba basándome en... Revelaciones importantes. ¿Cómo se llamaba el chabón de Harry Potter el que hacía eso? Es cruz. Es loco. Ese. O sea, se me había ocurrido algo eso, pero peor. Y fue peor de lo peor que yo había pensado. Fue la versión de los vampiros de eso. Claro. Y qué curioso. Era el náritu. Era el náritu. ¿Era el náritu en el náritu? Sí. La, la, la. Ambicioso. Que no está mal la ambición, ¿eh? Pero bueno, yo a Dax creo mucho. Always great. Always great. Siempre geniales. Siempre el top. Bueno, no estarías. Claro. Viene por ahí. Voy a empezar a creer que tiene medio colores verdes y plateados. Seguro. Verde seguro. Por el Paraná. Escondidos ahí. El Paraná y las bogas. Ahí está. Sobre todo. Bueno, si a vos no le decían. Víbora de camalote. Tóxico. Claro. Camalote y bogas. Ahí va. Debe decir dorado, pero dorado. No es plateado. El dorado, dorado. No se olviden de los sangredébiles también. ¿Qué piensan los jugadores? Pregunta Joshua. ¿Qué pasará con ellos con los sangredébiles? ¿Habrá más? Con los sangredébiles seguro. Es más, yo me acuerdo de esa dinámica que los encontramos. Y Luca se da vuelta y le pregunta a Henry. Che, no serán útiles. Y Henry dice, no quiero ninguna de estas cosas horribles. De basura acá. Y uff. Se van y no les gustan las flores porque dice que no es para ustedes y los voy a echar. Y los echó. Sí. Pero seguro que hemos. Sí, debo ver más, pero lo vamos a fletar así nomás porque son sangre débil. O sea, con los vamos a fletar así nomás voy a fletar. La camarilla no es parte de los amarillos. Pero los vamos, claro, yo creo en representación de las camarillas del Royal Wee. No, papá obviamente está todo bien. Súper polémicos y de repente empezás a decir, che, estemos todo bien con los sangredés. Encántalo, digamos. Muy polémico. Mucho menos polémico decir, che, toma. Es que a ver, podrían ser balas de cañón, carne de cañón, perdón, pero el tema eso de la, sí, de la Armagedón y el Apocalipsis. Algo que te voy a recordar. No sé yo. Que si bien la camarilla ha hecho cosas terribles, la táctica de mandarlo de carne de cañón a los pibes es una táctica que utilizan otras facciones que no son precisamente la camarilla. Entonces, entendible que esas prácticas sean. Además, esa misma práctica. La camarilla es buena, la camarilla está ahí. Sí, pero esa misma práctica de mandar a los más débiles, carne de cañón, generó la revuelta de la quinta. Corrí el año 1400. Lordi estaba presente. Yo estaba ahí. La convención de Tornos. Fue terrible, fue terrible. Fue la verdad que una situación muy fea. Te dice como si de verdad... Estábamos en bolas todos en un momento. Fue una cosa horrible. Pero bueno, sí. Algunos transaron con la camarilla, otros no. Fue muy complejo. Fue muy complejo. Y así terminamos. Entonces, la camarilla no quiere saber nada. En la ciudad de Zafiro, creo que ahí están los manartistas. Están manartistas. Que tienen a un príncipe que es toreador. Eso es lo que sabemos, que no se sabe absolutamente nada. Tienen a un príncipe. Claro, príncipe. Si de verdad, Zafiro son a tan salido de Pokémon. Me encanta. Sí, sí, me encanta. Sí, creo que en su momento lo vi con el Gordo Mamero. Y el Gordo creo que iba a poner algo que parece Pokémon. Ah, el Mandalet, sí. Sí, aparte de Ciudad Zafiro y Ciudad de las Flores. Claro, re Pokémon todo. Todos Subatz. Ahí no fuimos nunca. Ahí no fuimos nunca. Los vamos a... Mirá si nos vamos... Para mí que ahí está el cine de Paupo. Yo no lo dije, me lo hiciste decir vos, Katur. ¿Qué te dijo? Nada, habla de cosas que no hay que hablar. Subiós Sabat. Sabat es una secta rival que ya por suerte casi no existe. Claro que no existe. Y es muy difícil al Sabat estar presente hoy en día. Mucho más difícil. El Sabat se caracteriza por una cosa más caótica, más inhumana. Entonces en la era de la comunicación y en la era de las cámaras de los teléfonos es muy difícil. Claro. Que aparte es re loco porque es un poco lo que promueven los anarquistas. Exacto. Que por otro lado la camarilla está en contra del Sabat, pero la camarilla, mirá, la tecnología como que no va tanto, no sé qué. Eso es re loco. El Sabat es como una versión extremista de los anarquistas. Son anarquistas de alguna manera. Pero. Son anarquistas que se juntaron en algún momento y tienen ideas mucho más extremistas. Generalmente las anarquistas negocian. Generalmente dicen, bueno, mirá, nosotros manejamos esto, la camarilla está ahí. Bueno, mirá, ya está. Supongo que las peleas son mucho más, hay como una guerra más fría, digamos, entre la camarilla y los anarquistas. O sea, cada tanto se van a las manos, etc. Es que estamos ahí, o sea, al límite, han pasado cositas. De alguna manera confíen. El Sabat no es tan fácil. No, no. El Sabat no quiere saber nada, son generalmente esos dos fanáticos, tiene una cosa medio religiosa. Ah, mirá. Sí, es muy complejo lo que pasa con el Sabat y... No escuchamos nada, así que no desideas, Catur. Tipo ahí abajo. No, bueno, pero el Sabat existe. El Sabat existe y hace poco salió un libro para la quinta edición. Así que, bueno. Es un libro que tengo sin poder. También. Así que bueno, viste, claro. Yo siento que en algún punto yo tengo que ir mostrando lo que es de qué va el juego. Eh, un messeba. Ahí, un messeba. El comentario de León, los vamos a apretar porque son sanguíos débil, dijo Laird, y no. ¿No? Después de la risa de León. Sí, sí, sí. Todo cierto. Los vamos a dejar todo porque son sanguíos débil. Son sanguíos débil. Son sanguíos débil. Ay, que es increíble. Pero yo creo que Lourdi, o sea, creo que todo es... Esto que dijimos fue en medio de la respuesta a tu pregunta de qué esperamos para lo que se viene. Bueno. Un montón de cosas. Una banda de cosas. Me parece que va a estar. Sí, creo que va a ser más... Quiero... O sea, más divertido es que sean todas peleas sociales. Porque hicimos muchísimas peleitas a las piñas ya. Ey, hablando de eso, no somos ni en pedo tanques de nada. Y bastante nos la arrancamos. A ver, Luca perdió una pierna casi. Pero ey, sobrevivió, que lo moló un fucking hombre. Sobrevivió. Primero lo vi como... Qué paja, mole, Luca, le pasó esto. Después fue como... Copa de sangre medio llena. ¿Eh? Ey. Ey. El achievement ahí salió mordido por el hombre lobo y sobrevivió. Sobrelo de la plaquita. Claro. Y la cicatriz. Y va a durar un rato la cicatriz. Seguro que sí. Ey. Seguro que es mentón. Ey, me faltaba retomo, creo que un día, ¿no? Ya tenía dos días. Vale. Ya está. Ya lo tenés, lo tenés en la bolsa. Así te pueden morder de vuelta. León quiere ver más que me decí, dice. No. No, basta de eso. No quiero nada. No, hubo frenesí. Sí, hubo frenesí en la campaña. Hubo... No, da fe. Sí, no. Da fe, pero... Seba bien, ya no hubo unos frenesíces. ¿Verdad? Sí, sí, se le salió la chaveta un par de veces. Ese pibe le saltaba la térmica al toque, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, y fue divertido porque como que al principio había sido algo de los dados, tanto salía que lo terminó siendo propio del personaje. Sí. Así que cuando llegó, pao, pao, Luca y Firri estaban como, mmm, cuántos cabrones tienen escondidos ahí abajo. ¡Joder! Bastante bien igual, pao. No, señor. Muy repercuso. Sí, la vida. Se levantaba todos los días y tenía victoria en la final. Aparte de eso, tengo una... Vienen saliendo la tirada. Sí, vienen tirándolos bien. Yo fallo todo. Pero no sé. Para la próxima, espero que eso se mantenga. Yo fallo todas las finales. Si no, no, papá. Papá está muy bien. Tiene una verdad que tiene una complejidad ese. Está demasiado él. A ver que Palmerín diga cuánto hombre logro mordieron. ¡Ey! Tenés cuidado que no esté el Palmerín de IRL leyendo esto porque te cuesta. Sí, sí, sí. El de verdad, ¿eh? El de verdad que está así. Sí, sí. Lo deben haber mordido un par largo este, sí. Ah, qué miedo. Cuando estuvimos allá por los bosques del norte, por donde viven. Y él, bueno, y al de... Y al Palmerín in-game, lo van a tener que preguntar a alguien. Sí, yo no voy a ser. Seguramente sea Pau Pau en algún otro. ¡Eh! ¡Vos! Vení acá, que te tengo que preguntar algo. Ah, re linda la parte toda de cómo explicaste lo del jardín japonés. Y cómo estábamos completamente solos en un territorio que no era para nada nuestro. Qué bien y qué terrible esa parte. Quería exponer, expresar la sensación que uno tiene cuando uno hace buceo. Que es que estás abajo del agua y te das cuenta de que vos no tenés nada que hacer ahí. No, o sea, que eso es exactamente bien. Que todo lo que pase ahí te mata. Y vos no tenés nada para ser ahí sostenido por un tubito. Se sintió, ¿eh? Eso es lo que quería transmitir. Se sintió. Me alegro, me alegro que se hayan logrado los logros. Voy a anotar el detalle de Dardo sacando el fernet. No, no, porque... Que vi la cara cuando te rompiste. Y la cara de gente de FacePan. No lo podías creer. Dardo es igual a Henry haciendo FacePan. Estaba con los lentes y el chuchito. Y las cosas, la botella rota. Tengo una estica. Sí, sí. Sí. Ay, qué... Ese día estaba viendo el stream y le seguí la altura así. Cogí gran valor, Dardo. Gran valor, gran valor. Viste, León, estamos hablando de Dardo. Se sintió contento. Ahí va. Sí. La única cosa buena que puedo decir de Dardo. Pero después me apesta todo el ambiente. No, pobre Dardo. Sí, pero ya tenés pinitos preparados. Sí, sí. Tenés pinitos. Una cantidad de pinitos. Esa fue una herencia de Seba, de hecho. Porque Seba agarró, sacó un pinito de la contora que hoy y deben haber quedado varios que... Puso de más, obviamente. En ese sentido, Papá, wey, perdón. Seba era un tipo muy higiénico, digamos. Traicionaba el estereotipo de un operato. Y eso tuvo rabano, eso fue divertido. Aparte, como que entendían esas cosas con Henry. Sí, tenían ese punto en común. No extraña Henry hablar de muda con él. Sí. Nadie entiende. Al pelotudo que se pone en cualquier cosa y al otro pelotudo que también se pone en cualquier cosa. Y las remeras feas. Las remeras feas. Cuando She dijo por primera vez en el stream que... Que nunca había encontrado las remeras feas. Escuchemos a León en nuestros oídos. Porque era la remera de él. Y él no sabía que Lucas la consideraba una remera fea. A ver, lo estaba describiendo a Bachi y Bachi la consideró una remera ridícula, digamos. Pero dijo, es una remera, es funcional. Lo que no fue ahora, vamos a ponerlo. La remera funcional. Era una remera. Era una remera, ya. A todo propósito, era una remera fea. Pero Bachi la describió tu mujer. Y la indignación de León, ese guau. ¿Cómo el de ahora? No. Claro, claro. Tres letras, pero la indignación que hay atrás de esas tres letras. ¿Cómo está espamiando el chat? Dice, apéstalo su ambiente, pero es más valioso salvarle a las papás. Sí. Buen, buen, buen. Cállate un poco. Bajale la espuma a tu chocolatada. Pero puede ser igual. Porque solamente venís como reemplazo, chiquito. Vos estáis sentado en la banca, además. Bueno, pero la verdad que hay que entender que es un tipo que ha ayudado mucho. Hizo mucho por la camarilla. A pesar de no ser un miembro en todo propósito de él. De hecho, lo encontraron demorado. Él estaba demorado cuando la primera vez que le contó. Ey, entonces ponemos así que un poquito y le salamos un poco a nosotros. Me gusta tu perspectiva y ahora va a ser la oficial. Le encontramos una función. Nosotros salvamos a Dardo y ahora él nos está devolviendo ese favor. Ya estamos pensando. Y León, que ahora no se dé risa. Ya estamos pensando como a la camarilla. Ahí va, me gusta, me gusta. Me gusta cómo pensás, Lucas. Una buena pregunta, Castilla. ¿Tenemos maps de las flores? El rosario, pero... El rosario, pero... El rosario, pero... Igual creo que con todo lo que estuviste escribiendo se puede hacer, porque... Si alguien... Seguiste esas líneas. De mis delirios, armar un mapa, yo contesto. Pero realmente no soy generalmente de hacer mapas para este juego. Sí, cuando reír hijo de oscura o cosas así más de época, está bueno. Vas a los mapas viejos y como otra onda. Acá el único mapa viejo que van a tener está en la cabeza. A partir de ahí está bueno como que tener una ciudad que no está delimitada. Entonces podés agregar barrios a medida que sean necesarios. Exacto. La idea es que de tu ciudad vos generalmente no... No ves todo el tiempo, todo, nunca. Claro. O sea, generalmente... Tenés una idea más o menos de lo que hay, pero no... Sí. Y como es un juego que no es tan... O sea, vampiro, no es un juego que es tan delimitado eso en general, digamos. Tan delimitante. No sé cuál sería correcto, pero... No sé, puede ser. Puede ser. Me interesa. Me interesa la idea. Y pregunta, ¿pero tenés cosas diagramadas? Escrita, sé que sí, porque nos habíamos... Me acuerdo cuando arrancamos al principio de esto con un corazoncito de cariño. Lordi nos mandó como una foto y dice, miren todo lo que ya escribí, que no sé qué, estoy re manija de que esto, que aquello. Cuando habíamos hecho la primera red conceptual de personas y eso. Y él ya tenía un montón de cositas. Eso lo tenés. Yo escribo a mano. Sí, sí. Yo escribo a mano y escribo con pluma. Es que es de otra época. Es de 100 años. Me quedaron de otra época. Sí, porque a mí me resulta re incómodo escribir con pluma. Intenté hacerlo hace poco y fallé miserablemente. Es como se me secaba la tinta, no bajaba. Y es como un... No sé. Hay que agarrar la mano. Sí, también te cambia la vida tener una pluma buena. Ese debe ser mi problema. Sí. Pero para practicar una machota está buena porque son más frágiles y se rompen más fácil. Entonces te obligan como a ponerte más las pilas y escribir mejor. Y es una cosa muy linda. No sé. Cambia tu relación con la escritura. Me cambió mi caligrafía. Cambio todo. Me gusta mucho. O sea que no mapa específicamente pero hay cositas ahí escritas de lo que que guayas son. Uno de los colectivos. Uno de los colectivos. Un cuando llega. Es un cuando llega. Es un cuando llega. Eso lo reuso como Paul. Sí, sí. De hecho gracias a Johnny que hizo la representación de Seba en un cuadrito, las cositas de Henry, las cositas de Luca. y una sube. Porque ¿qué representa a Papo y? No se fija en nada. Bueno, una sube. Es a Johnny por eso que fue re lindo. Sí, eso estuvo muy bueno. Sí, impresionante. La verdad que sí. Acá Psycho Killer 1821 pregunta ¿Cuál es el personaje más interesante que ustedes se han creado? ¿Hayan creado? Sí. ¿Es que se han creado? Imagino que sí. En mi caso es la primera vez que juego a Vampiro así que con Luca estoy experimentando un montón de cosas porque aparte estoy aprendiendo también el sistema y noto que hay cosas en las que a veces siento ah, podría haber hecho esto o capaz que tengo que borrar un poco los límites que yo creo y hacer esta otra cosa. Así que yo voy a decir que para Vampiro es Luca porque es el único que jugué realmente para Vampiro hasta ahora y vamos a estar ¿a dónde sobrevivo llega? Sí, yo también porque es la segunda vez que jugó a Vampiro pero la primera vez que jugué fue hace 10.000 años y ni siquiera me acuerdo si mi personaje tenía una personalidad porque era muy mala roleando en esa época me acuerdo que mi personaje se llamaba Inés el nombre es mi vieja así que lo uso fácil y había sido secretaria durante la dictadura argentina porque era en Rosario pero no me acuerdo absolutamente nada más que eso creo que era Toreda probablemente era más temprana en tu carrera en la novela sí, sí, sí muy va mejorando fue hace unos 10 años así que no era quinta edición hoy fue que hace 10 años del Gangnam Style que a mí me marcó wow wow 10 años ya siento que me acaban de caer los 10 años encima así como vale de agua fría la verdad no me cayó tan mal pero vos ya tenés 100 tengo un par largo claro y vos y yo creo que Pau Pau también o sea es la primera vez que es que y vos no, no lo tengo lo tengo realmente calculado te imagino creo que sí yo por la duda un día de paz que chisteca 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 ni una S en el cambio entre North y Cristeca que joda que gracioso si se te va se te va rápido viste desaparecen las S Nunca las tuve en mi vida. Yo cuando vine, ya no las tenia. Bueno, ahí va. Es regional también. Bueno, soy de la aldea. No es solamente de Rosario. Córdoba tampoco lo tiene. Sí, es una cuestión así. En el norte tampoco. No, yo todavía no las perdí. Si hablo muy rápido... Disculpa, pero dijiste no las perdí. No las, no las. Decí con H. Decí los ojos. Los ojos. Como los ojos, los ojos. Acá estoy rodeada así que si no voy bien las cosas me acribillas. ¿Qué es las cosas? Las cosas, dijiste. No es las cosas. Creo que vos ya no escuchás las heces de un niño. Perdón, te lo tenía que decir. El Gunman Time para mí fue muy importante también. La verdad que cuando lo vi la primera vez, con el video, estaba en la casa de un amigo, me dice loco, mirá esto que aquí no lo pude creer. Yo me acuerdo donde estaba también. Y le dio play y... Y me vuelvo la cabeza. Y esto puede ser lo mejor que vi en mucho tiempo. Muy bueno. Pero para mí fue un One Hit Wonder, porque después hizo otra canción que fue... No, pero tuve un par de temas que estaban buenas. Sí, sí, sí. Pero no tuvieron... Era medio lo mismo. Igual, técnicamente no es un One Hit Wonder, porque cuando salieron ganas, tiene como seis discos editados en Corea. Bueno, en Argentina... Nosotros no lo conocíamos. Es que claro, en Corea... A nivel mundial. Pero sí, creo que sí. Sí. Sí, pero no... Y seguro. Ojalá, porque es una masa. Yo la verdad lo banco mucho. Lo banco mucho. Ahora, yo quería saber el de Aus. Ahí va. Eh... No, eso... Yo creo que... Me encanta aparte. O sea... Me divierte mucho jugarlo. Me hace sentir un montón de cosas. Y... Y después... Otro así... ¿Habías jugado a Vampiro antes? Vampiro no. Hay uno que me gustó mucho. Sí. A mí me gustó mucho cuando jugábamos Time from the Loop en la cuarentena. Eso fue publicación. Que estuvo muy bueno. Que nos dirigía Balmerín. No se pudo creer. Sí, sí, sí. Time from the Loop buenísimo. Que era un grupo de 12, 13... No, pinto de los 80, ¿no? No sé si. Algún... Sí. Pero sí. Pero más cool. Sí. Mucho... O sea, con cosas voladoras, naves, así. Ah, Time from the Loop. Sí, sí, sí. Está una serie, creo. Sí, excelente esa serie. No la vi, pero... No la vi. Ya me voy a quedar con mi experiencia. Yo, claro, para mí tener uno de los grupos es eso que jugué. Eso que jugábamos. Pero la serie está tan buena. Y la aventura que jugábamos está buenísima. No fue la... Es que bueno. O sea, ¿y cómo se llamaba? Que era un pibito. Eh... Se llamaba... El apellido era Skywalker. No. Era buenísimo porque eran todos unos pibitos, pero arquetípicos. Era así. Sí, sí. Era como tipo... Qué bien. Brianna Skywalker, una cosa así. Era como la... La chica popular. Sí. Y nada. Se... Terminó siendo amigo de todos. Estuvo muy bonito. Muy bonito. Jugaba Mabar también y Mabar tenía el chico nerd, creo. El chico nerd, el chico nerd... Sí. El chico nerd, el chico nerd. Sí. El chico nerd. Sí. Sí. Sí, pero no, Pau Pau me encanta. Hay una pregunta de León después de lo de ella. A ver, me la satié. Sí. ¿Cuán preocupado está Pau Pau, pos cumpleaños de sus amigos que ven en la sala de ensayo? De la escala del 10 al 20 Después de las cosas Que le dijeron Henry No Perde a todos tus amigos Por todas las cosas que vio esa noche Digamos Totalmente Asado todo Y estaba muy incómodo No, jurado para nada Espantado Espantado Pero no lo demuestra Me gusta porque vos explicás Me explicás siempre al orden Pero siente esto Pero no lo quiere demostrar Eso siempre lo sé Es como, ok, tengo orgullo y no voy a demostrar que estoy re cagado hasta las patas Y no lo sé Bueno, por ejemplo Del tardo a Luca Es una buena escala Lo tengo que decir Es una buena escala Dos Lucas Esa es la escala de la preocupación Totalmente Me encanta Y nada, loco Pensé, por ejemplo Por dentro Pensaba, uh, qué gana de meterme en las piñas Y en el fuego Y en la sangre Pero en realidad no El loco O sea, quiere vivir Contarla Y ver cómo puede hacer Para afectar todo esto Pero Tranquilo Pero proteger a los suces también Sí, sí, sí Lo primero que le preocupó fue eso Sí, no, ni hablar Y aparte Se siente Como que le da seguridad Aparte Yo quiero decir algo Nadie le preguntó todavía Porque no hubo tiempo De qué carajo habló O qué pasó Cuando fue Que sabemos qué fue Porque Ordoña nos dijo No, no, no Popo está en esta cosa Que tiene que hacer Que tiene que hablar con gente Que le van a ayudar Y nadie todavía le preguntó sobre eso Pero yo creo Lucas es una persona muy ordenada Así que lo tiene ahí Mentalmente anotado De ¿Qué pasó con esto? Porque A ver si está más tranquilo Si está menos tranquilo Cosas que van a surgir Supongo Sí Pa, Pa Cuando le pregunte Va a ser No, mirá Pasó esto Esto Sí, no tiene ningún problema Y posiblemente Lucas agarre De los pelos Para ese momento No sé No sé Porque Dependiendo de lo que digas Hay muchas cosas Que recuerdo De que Estuvieron hablando No puedo acordar Ahora el nombre Del brujero El Robert El Robert Amigo del Dardo Sí Muy amigo del Dardo Y el que tira el otro El que tira el chiquillo El que le hizo el jueguito A Popo Claro Cuando hablaron con Robert Y empezaron a hablar De un par de cosas Y me dicen No, porque está Henry Uy, no Porque los Los hijos de Mortimer Acá Que no sé Y como que no hubo mucho De los tromeres Entonces yo creo que eso Sí, hubo algo Pero no tanto Dijeron algo De los tromeres No sabe todavía Si tiene que mudarse O no Como que está ahí Lo habló eso Y está ahí No se quiere dejar La gente que quiere Y está Entonces está como Es un tipo de gente El Robert Es un tipo de gente ¿Qué significa You people? Pero Henry también Pero de otro sentido Eso está bueno Porque Henry también Es una persona De gente People person Pero que la usa Sí Claro Es porque yo perdí un punto de humanidad Es cierto Yo quiero ver Cómo Pau Sí Iba a caminar Y se me cayó En el baño Yo se lloró Tropecé Y caí sobre una bala No fue intención Y eso me quité De malidad ¿Qué le vamos a hacer? Pasa que gozan Mi primera partida De vampiro Que era en la primera guerra mundial Mi vampiro era ruso Y que era parte De una división especial Y era el tipo Hombre grande Musculoso Pero lo interesante Es que lleva toda una armadura Y su arma era Mentejadora pesada Máctil Qué bueno Me imaginé los Estos bandoleros Australianos Que iban todos enlatados Que los hacen Mucha referencia En varios lugares Y van a los tiros Con las cumbres Me parece muy concepto Sí Qué va a pasar Con los fans Mirá como roba el león Y había como Una discordia Y había alguien Que estaba Tirándole unas dos Amenazas O sea Sí ¿Te acuerdas? No Pero me acuerdo Eso No se lo dijo nadie Pero eso Lo tenía ingenio No Lo había remanejado Como Lo jugó Usó la carta De Wokeness Y le hizo Shaming en público Diciendo Ojo El primero Pero después hubo Como disturbios En el blog Hubo algo Como Ok Que vos notaste Que había un poco más De gente Que se oponía Entre comillas A lo que decía Pero bueno El más grave Fue la foto Pero sí Esquivando ¿Alguien realmente No estoy de gay cap? Que da Es como No podés Querer Sobornarme A mí Con una foto ¿Qué clase de fan es? Quiero ver Action O sea Como La cantidad Claro La cantidad De fan De Natalia Me venía a jugar Con esto Creo que era Stucky ¿Eh? ¿Está aquí? Está aquí Lady está aquí Lady está aquí No sé Tal vez Quizás sea mejor Para Henry No sé Puede ser muy útil Puede ser muy útil Lady está aquí Todavía no sabemos O sea Luca No sabe que Henry Quiene un Google Creo Nadie sabe No, no Nadie sabe Ni siquiera la audiencia Lo sabía Hasta hace 3 segundos No, sí Ni siquiera Era como Bueno Pero no sé qué A mí no me consta A mí no me consta Porque en un momento Casi lo usamos En el jardín japonés Sí Pero Pero no Pero Lord y mi hijo No tiene que haber Nadie que tenga Que huela Tan siquiera A ustedes Ok Le diste aquí Y aquí Le llevamos a Dardo No, no, no Dardo venía con nosotros Pero vos habías mandado A alguien Habíamos mandado Pichis de la inmobiliaria Habías mandado A unos niños Sí Bueno Ya a mí Banana Bueno Sí De un chico Ahora lo voy a pasar No No Ahora lo voy a hacer Siempre a mí No 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 Y que no va a hacer Chistes sobre eso Ey Lucas no va a atenderlo Así que le va a pasar Cris pregunta, si los pejotas de esta campaña fueron de Vía Cabal y Loche en un gol del 97, ¿cuáles serían las tres primeras canciones que sonarían en la radio? Una por pejota empezando ya. Yendo a la cama libre. Bien. Mr. Real Guy. Y creo que hay Wanna Live Forever de los mamás. No sé de dónde salió en ese año, pero no, me parece que es posterior. Palmerín pregunta. ¿Palmerín? ¡No! ¡Hola, Palmerín! Tenés un personaje re importante. Sí, creo que está al tanto, Palmerín, de que ha sido homenajeado. Me perdí. Es un personaje muy puro. Se habló de Palmerín personaje. No, se habló de Palmerín. Se habló de Palmerín. Ya no, pero me lo ponieron. Palmerín. Preguntaron acá, Palmerín, ¿cuántos hombres de lobo te han mordido? Dice, a ver. Si es que querés revelarlo. Nada más que es un secreto. Ah, bueno, sí. Él vive bastante cerca de los lobos, no sé si quiere que estas cosas salgan a la luz. Yo no lo haría, pero bueno, si él quiere revelar, no lo sé. Bueno, sigue viviendo ahí, por alguna razón, sigue viviendo ahí. Sigue viviendo, eso es clave en la oración. A la tercera mordida le digo, chilo como te gusta. ¿Y era verdad? Sí, y por eso le dejaron de morder. Ahí está, esa es otra buena pregunta de Grintecat. ¿Qué dice la bio de Twitter de cada uno de los pejotas? Uy, pero crees, mi tío dice, sí, es de la taberna y no sé qué, es de la raza. La mía dice, barata, cool y ordinaria. Lucas no tiene bio. Con eso estoy respondiendo perfectamente. No sabe. ¿La de Henry? Diría, I can do this all day. Y el emoji de los dos tipos con un corazoncito. Sí. Y Lucas no le contendió. No. Sí, sí, sí. Estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien. Papá creo que no, tampoco. O sea, el hecho que no tiene ni nombre, el nombre es el arroba, digamos. Deja de incluir de Spotify de los Ramones. Capaz que, no, pero tampoco, los sublaces pueden ponerle algo así, pero tampoco. De hecho, no sé si Lucas tendría el tipo. No, ni hablar que no tendría. Ah, mirálo, a los tipos. Ahora defendiendo los ideales de la camarilla. Pero vos escuchaste el Rinton de Lucas, del Nokia 1100, o sea. El mío todavía no lo escuchaste. Sí lo escuchaste. Sí lo escuché. No lo cambió nunca. Lo escuchó todo el mundo. Sí que lo escuchaste dentro de este modo. El momento es muy buenísimo, está bien. Cuando después se suena con todo. El único teléfono que suena es el de Lucas. Aparte, Lordi, pero en tu día ya suena. Amo esto. ¿Y vos qué tenés? No, Lordi, amo. Yo tengo el tema de los Avengers. Obviamente que tengo el tema, hasta en la vida real tengo el tema de los Avengers. Ya mami, fíjate. Te creo. Papá. Papá. Papá tiene odio de laburar. Odio de laburar. Odio de laburar de una. El tema. ¿Qué odio de laburar? Pero sí. Y lo tiene solamente puesto para cuando lo llaman de la inmobiliaria. Pero bueno, todavía no lo llaman nadie. Me imagino agendado con el número de ordoñes. Sí, 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 sí. El número de ordoñes suena a odio de laburar. Psycho Killer pregunta sobre personajes de Tulu y el comunismo. Tiene razón. Cristecas, eso me parece más para donde me responde o algo así. Pero te invitamos a que leas sobre el comunismo en general. Me parece que es algo bueno para leer sobre. Depende, querés amargarte o no sé. Depende de cómo estuvo. Yo creo que hay que leer. Hay que leer todo lo que sea y formarse más. El conocimiento es la única verdadera magia que tenemos. Sobre todo la idea de izquierda. Dijo Pau Pau. Pero yo creo que mi recomendación es que hay que leer sobre el comunismo. Porque es algo muy interesante en general. Y si querés representar a alguien comunista en la llamada del Tulu, te va a encantar. Sería muy interesante saber también si es comunista posta o si está obligado a ser miembro del Tulu. Claro, ahí va. Estoy leyendo voces de Chernobyl, que es una recopilación de testimonios, pero así posta. Y es como a nadie le gustaba el comunismo, chicos. A todos les gustaba el comunismo. Claro. Eso es lo que no sé creer. Gracias. Soy en raya. The toaster watches you. Claro. Pau Pau tiene foto de perfil del logo de viejas locas. Ahora no, pero ahora que se junta con el Titi, tranquilamente. Porque Pau Pau es de la onda más punk. Pero conoció a los Rujá, que son una generación más vieja que él. En polinesios son más Rolingas. Y conoció a los Rujá de muchas comillísimas ahí. De la camarilla. Exacto. Que están en la onda de los Rolingos. Que Bachi ni siquiera sabía que existían y le pareció muy interesante, porque a ese momento Bachi lo relacionaba directamente con los anarquistas. Y eso estuvo re bueno. Porque aparte dijo algo súper importante del Rolingos. De que como, no, mirá, no nos gusta esto de cómo se manejan. Y a mí me gusta más esta forma. Y está bien porque te dan un montón de cosas gratis. Vos pedí. Yo me acuerdo que eso le dijo. Vos pedí. Y ellos te dan. Si hay algo bueno que tienen, es que se ponen. Esa fue la frase. Lo primero que hice fue pedir. Y te dieron. Y te dieron. Buen cuenta. Esa fue la parte del trato, digamos. Sí, sí. Pero, o sea, estaba ahí con la camarilla. Por algo, ese clan sigue siendo parte de la camarilla de forma oficial. Sí, eso es cierto. Porque podría no serlo tranquilamente. Un clan que históricamente tiene muchos miembros en otras sectas. Muchos miembros en contra de la camarilla. Históricamente. Pero aún así, se siente. Dicen también que es un clan muy numeroso. Por otro lado. En comparación a otros clanes. Porque, bueno. Viste, como. Procrea, digamos. De una forma mucho más discriminada que otros. Dicemos, digamos. Lo sabe papá. Estaban ahí. Me decía el punk. Y dijeron, bueno, vamos. Pero pertenecía a la banda de los peluches. Buenísimo. El nombre de la banda. Los peluches. Me hicieron lo que había pensado. Los peluches. Lo que llaman los peluches. Los peluches. Yo pensé que estaba todo frío en este caldo. Mirá. ¿En la sesión 0? Muy papá. Lo hemos hecho todo en todo momento. Desde algún momento. Qué bueno. La verdad que tengo cada vez más ganas de volver. Estoy re manic. Tengo cada vez más ganas de volver. No había ganas de que volví. Sí, sí. ¿Luke? Eso era mío. Ah, ¿vos tu mía? Ahí va. Los peluches sexuales. Cris, ¿esos chisticos nos atraen lo que estés tomando? Yo lo extraño mucho a Cris. Se tiene que mudar Rosario. ¿Cuál es la Cris de acá que no está acá en Rosario? Se tiene que mudar Rosario. Ya está. Salió tan lindo en el stream también en mí. Bueno, yo creo que podemos contar eso. Lordi, de hecho vos tenés los bonos. ¿Podemos? Sí. ¿Qué es lo que va a pasar el próximo viernes? Bueno. Si todo sale bien y todo marcha sobre ruedas, que supongo que sí, porque hemos inventado la rueda, vamos a tener el placer enorme, inconmensurable, de presentarles el jardín de los presentes presentecial. Vamos a estar todos aquí, todos en el mismo lugar, con un setup que vamos a estar armando en la breveta. La verdad que me tiene muy feliz eso, a mí particularmente, porque es algo que vengo charlando con León desde el principio, principio, principio que venía aquí. Que es algo que me obsesiona la idea de hacer vampiro presencial porque, nada, me parece que hay mucho para construir ahí. ¿Te llevas algo del online para el presencial? No hace falta que digas qué, pero ¿te llevas herramientas? ¿Te llevas algo de que vos digas, bueno, esto va a pasar de esta manera? No sé, realmente. Va a ser una sorpresa de cero. La gran diferencia para mí fue streamear. Esa fue la gran diferencia. El online, el componente online no fue, o sea, me fue más fácil prepararme para dirigir online que para streamear. Eso como que no hay como prepararse, digamos, claro. No hay como prepararse para streamear y para sentir que te están viendo en vivo. Eso no hay forma de prepararse. Nunca vos decís, che, bueno, pero esto no importa. O sea, no importa lo que vos planees, no importa. El online como que sí hay forma de prepararse. Yo agarré, me puse a jugar a unas mesas online. Me traté de meter ahí en ese ritmo para, sobre todo eso, para mantener la tensión de los jugadores cuando está el instinto. Sí. Pero yo creo que el gran cambio viene por la parte de este. Entonces, me parece que va a estar, va a estar bien, va a estar bien. Va a ser re loco, o sea, poder hacer y pegarla por polio. No, 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 no. Ay, bebé. Te lo van a decir en vivo y te van a agarrar un cachetito mero. Ay, me muero. Esas interacciones van a estar a Juli, van a ser de, solo van a sumar, solo pueden sumar. Y además ya Venir a O sea, dirigir o jugar Trasladando un poco de lo que es la mesa Lo que es el juego de mesa Que es algo que No sé, realmente Nosotros Lo probaron la vez pasada Con Anubrem No es algo que hemos hecho Mucho en general Y me parece que es el siguiente paso Vamos a inspirarlo a esto Uy, sí, se van a tirar los dados Porque vamos a comprar más dados Necesitamos los dados Quiero un set, un set de vampiros Que es el lindo Pero podemos ver Negro y rojo Se consigue El set completo son bastantes Y además hay un montón de dados rojos O sea, sí, pero necesitamos los nuestros Sí, o sea Tenemos que arreglar que se lo hiciste con el set Comprar daditos Sí, sí, sí ¿Quieren comprar cositas? ¿Está bien? Hay que comprar cositas Está bien, me parece muy bien Pero bueno, uno se prepara el cosito Otra cosa que me llama mucho la atención Y me da muchas ganas Es que voy a tener pantalla O sea, ya tengo pantalla Pero Pero es otra cosa Igual La pantalla virtual que se genera Entre mi teclado Y la cámara Me gusta también Tirar las cosas Es que es otra pantalla Igual la pantalla original Usar la pantalla original Ay, qué linda La vamos a ver Que la he usado muy poco además Mi fantasia de decir poco Yo no la he usado No la tenía ni un cuidado Claro Yo la ¿Cuántas veces la usé presencial? O sea, desde que la tengo Creo que fue una sola Me está presencial Es pandémica Claro Mal Así que me Tengo muchas ganas Estamos re emocionados Sí, la verdad que va a estar buenísima Tenemos otras sorpresas más Que hemos estado charlando con León Ok Eso nosotros ya lo sabemos Que vamos a ver Que van a ser tan lindas Para los televidentes Como para ustedes Ok, chicos Se nos vino la noche Literal Bueno Para los vampiros No es Yo soy de la que se pasen Si viene la noche Está bien Conveniente Claro Menos mal Se nos viene el día, chicos Ya pasó eso Sí Ya pasó Sí El hecho hace bastante Capaz Mira vos Puede quedarse así No hay ningún problema A mí no me gustan Puede quedar así Eso Yo sé de una sorpresa Que se hace Yo ¿Qué dice? No sé Pero puso mucho H El H es modo No hay nada Creo Lorde ¿Y cuándo va a ser esto? De Obviamente Vampiro presencial Bueno Esto ¿Qué más que viene? Ya no estamos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me asusté Digo Para que estoy confundido No, sí El viernes que viene Vamos a estar generando Todo este material absurdo León me lo contó León traidor Y bueno No, pero está bien El resultado No se va a modificar Hay muchas cosas Que vamos a traer De hecho Mañana Vamos a empezar A hacer unas pruebas En la semana También tenemos que hacer Algunas pruebas más Y voy a tener que venir Muy temprano Porque hay que instalar Varias cuestiones Y me tengo que yo Instalar a mí mismo En un lugar Que me permita Pero tenés que sentir cómodo Claro Sí 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 Así les puedo tirar Con cositas Con cositas Sí Miguelitos Los Miguelitos Yo solo voy a decir Auch Punto Yo creo que va a estar bueno Yo creo que va a estar bueno Vamos a ver cómo nos organizamos Imagino que va a ser accidentado Al principio Desde ya Disculpen Pero bueno Vamos a intentar Siempre Darle para adelante Y creo que lo veremos Hacer tocar La verdad que Me entusiasmo muchísimo Me entusiasmo muchísimo Sí A mí también La verdad O sea Encima lo bueno Es que es como Que ya nos conocemos Nos conocemos Así que bueno Pero Dísima no solo Luis Bachi Sino que Luke y Jerry Pero va a ser divertido Sí Luca Y la maratón Que hizo Conscientemente Plenamente Conscientemente Voluntario Fue voluntario Yo no interviro Henry no intervió en eso Bueno Y se fue un martirio Y Luca Ese capítulo Porque eso lo habíamos hablado Sí Pero yo no te había dicho Que Luca no iba a saber Que no iba a estar seguro Al respecto Y fue como No, no sé Luca Lo hiciste Y sonó tan como No Luca Fue yo que yo lo hice No Henry jamás Haría eso Por supuesto que no Lucas está como Muy grande Uy Perdón Acabo de leer Cthulhu Hablaste de Dado de 4 de metal Me dan un miedo Los dados de 4 de metal Mira Se me produció todo No Sácamelo Porque me pongo mal ¿Por qué estarías pisando? ¿Por qué dejarías Un dado con un D4 En el piso? Se te puede haber caído ¿Y por qué no lo levantaste? Destino final Mirá Yo me clavé Un par de cosas En el pie En My Day Me clavé varias cosas En el pie Una hace no tanto tiempo O sea, no Accidental Me hace acordar A una película Que había Que era El maestro de confusión Sí La película es El maestro de la confusión El tipo que tenía Los dos lados de 4 Acá se los tenía que sacar Para que no tuviera el poder Y esto Y esto Y esto Y esto Y el tipo Y le tiraba el limón En las marcas Y sal Y mercurio Sí, mercurio Son como los requisitos del Evo Es como Es la disivolición Sí Porque esto Debería una punta Derecha Mirá Terra Mirá Terra Ay, qué buena película La idea de que Te lo clavas Cada vez agranda más El agujero Es terrible Ay, por favor No, basta No, basta Basta Ningún dado Prohíbo Los dados de 4 De mental Sabemos la debilidad De los reyes Sí No, sabés la forma De hacer que el DM Se enoje There's no weakness No, no, es conveniente Yo soy una pincha Y Entonces Barber De 4 Barber De 4 Acerrado De alguna manera Creo que mi vida me lo hace No sé por qué Mirá A mí me fue una vuelta Que le va un Un bagre Acá Cuando te flecha un pescado Que significa que te clava la aleta Acá Y la aleta del bagre Tiene un cosito así Que él tuvo que hacer Y bueno ¡ZAP! ¡Track! Bueno No, no, no No sabía Así que creo que Si le pongo Berritas así Puedo jugar con lo del 4 Pero lo tenés que dejar ahí Pero, o sea O sea, si te clava Y bueno This is my life now Iba caminando Y el pico Pero, pero, pero ¿Por qué esto no? Porque no Este es mi vida No va a pasar No me lo voy a sacar No voy a pasar Nadie me va a cambiar la idea Y hacer pensar No voy a convivir con esto ¿Por qué tendría una debilidad? Es una buena pregunta Mucho menos esa Bueno, la verdad que los estaneo un montón A todos La verdad que estoy muy feliz de haber vuelto Muy feliz Y tengo muchas ganas de jugar Muchas ganas de jugar presencial Qué terrible cambio Va a ser Mira, yo ya estuve leyendo fanfic de Avenger Para ponerme un personaje Muy bien Muy bien Estuve estando en el mood Sí Yo para poner un personaje Estuve 100 colores de fanfic Qué aburrido Yo estuve luchando fanfic Para ponerme un personaje No, literal Sí O sea Tengo un amigo de hecho Que sabe Y me pasa Se me lo quiera mucho Me dice Mira, escuché Es el tema Es exactamente lo que estaba buscando ¿Sabes qué me sirve? Parece un relato A los craftianos O que vi con un pescado Para dar corto total Terrible Había una historia Que cuenta Que están en la gente En una sala espera De un médico clínico Y bueno Y entra Un hombre Moreno Musculoso Brillante Todo desnudo A la sala De esta De esta De espera Y que tiene una rana En la cabeza Lo miran todo Obviamente La enfermera Lo dejan pasar Lo dejan pasar Y el señor Lo adelantan En la cola Pasa gravísimo Lo hacen pasar Por supuesto Y el médico Bueno Cuéntenme De dónde De dónde viene Todo esto Y la rana Dije Tú empezó con un lunar Que me salió todo por acá abajo Ok No estás esperando Que la rana Hablara Y que su lunar Pudiera caminar Bueno Eso solo Te deja Muchas más preguntas Pero tú Sí Bueno Soy un cuentacuentos Es mi craft Sí Sí La que se nos viene El viernes que viene Sí Hay ideas Hay ideas Hay ideas Bueno Eso les decía Que estés muy contentos Y que genial Que lo pongas Acá Y me voy a tener Que traer una balejota Con cosas Porque yo en mi casa Tengo Tengo Todo Alrededor Todo Tengo Tengo todo Tengo todo Y en el momento Se me puede ocurrir un personaje Y me pongo algo Y acá no voy a tener todo eso Así que voy a tener que traer Algunas cosas Y voy a tener que hacer Un poco más de tarea Con respecto a eso De la que hago Pero bueno Va a estar bien Va a estar bien Tener que ponernos los dientes Y que se queden en su lugar Uy Tengo que ir a comprar Uy Yo sí Los que todos son muy grandes Después ¿Para qué? ¿Cuántos centímetros? ¿De qué estamos hablando? ¡10! No, 15 15 Milímetros Los otros que tengo yo también ¿Qué harás? No, creo que Interesable Creo que estás pensando en otras cosas Pau Pau No Se había tenido que prestarlos Pero no los encontraba Y los tenía Doña Lu Sí Pero igual no son de 15 centímetros Mato de Mo Se suscribió Muchas gracias Milímetros Al pedo Pues ya me dijo Él se suscribe Y se va Bueno Porque no entiende español Bancamos los trapos igual Bancamos los trapos igual ¿Qué idioma entiende? Inglés Gracias por el sub Él no escucha Simplemente pone un stream de fondo Se suscribe Y se va Me parece una actitud Se va del stream Me parece una actitud hermosa Y la vamos a recibir Con nuestros pequeños corazones Bueno, súper temprano Teníamos más Y la verdad que Y voy a decir algo Todos tienen acceso al resumen Para leer lo que estuvo pasando En caso De ahí a que lo vayamos Eso es otra cosa Pero lo tienen ahí Bueno, para los que no lo sepan Bachi es Tiene una capacidad De registrar Absolutamente Todo lo que sucede En la campaña Que yo no lo puedo creer Me pongo a mirar Y cada tanto Cuando me pongo a leer Le escribo Le digo Chiquito Me ha ido Para hablar Porque, claro Vos estabas haciendo Una presunción De que ella lo anota De memoria Pero Bachi se siente A ver el capítulo Y hace la transcripción Eso Solo lo hace Más aún Digamos Sí, porque Ve todo y cada uno De los capítulos Bachi vio todo Excelente Pero yo también Los vio de vuelta Pero no Bastante que tengo Mis notas Llego encima A tomar notas del post No, ya está Me muero Te ayuda a que Lucas Acorde de ciertas cosas Que tenía No, claro Está bien Yo llegué a tomar notas Hasta el quinto capítulo Es que me acuerdo Que tenías un cordetito Sí O sea, lo usé Hizando Pero para ahora Empezó Porque son las partidas Y después terminó Haciendo shifts Sí Eso Eso era Y cada vez que Lo hace así Y aparece Y se tapa La mitad de la cara Y aparece Y aparece Se van a pelar Las cosas que escribe En algún momento Se van a subir Al un blog No son atas Para todo No, bueno No, pero Bajo el disclaimer Correspondiente Digamos Es que Sabes que Ahora que lo pienso Creo que hablaron Seba y Luca En algún momento En que Henry nos pasó Lo que escribió Sí, no entiendo mucho Lo que va O sea Está todo esto Pero Es que Probablemente Esté en A o tres Pero no Henry se hace una cuenta En WhatFall Ya lo veo Ey Como osito gominola El osito gominola Donado 37 Como ni darlo Nunca Pilares Grandes valores Del fandom Grandes valores Grandes valores Del fandom Bueno Tenemos algo más Que anunciar Además de mi De mi vuelta Iba a decir triunfal Pero bueno Te vas a ir Sí, triunfal Sí Bueno, vamos a decir que sí Vamos a decir que sí Triunfal No Yo creo que Eso Incluida perfecto Lo que fuiste Comentando el falón De la preferencia Bueno Tenemos próximamente Tenemos un DM responde También Muy lindo Que se va a ir presentando A la medida Que vayamos arreglando Por lo pronto Un juez de vivienda De rolcito Eso Vuelve a estar Los dos días Sí Y dejo de Exprimir A la gente de la taberna Que hizo unos enormes 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 One shots Y partidas Y todo Que yo iba viendo Lo que iban generando Y la verdad que increíble Ahí se pusieron Ahí se pusieron Hay que decir Las 75 millones De camisetas Cris y León Agus también participó Agra participó También en el de Ravnica Que fue genial Así que Me encanta Todo lo que han hecho Lamento mucho Haberlos hecho Trabajar tanto Con mi ausencia Practicamos Ahora te toca El jardín A mí me encantó Eso Fue genial Fue una buena forma De conectarnos Con todas las otras comunidades Ah buenísimos Claro Me encantó La verdad que yo lo iba abriendo Y haciendo chistos Lo voy a hacer más seguido Ojalá pudiera No, no Va a faltar mucho tiempo La próxima voy a hacer yo Ahí va? Bueno Ojalá No tuvimos un capítulo Donde no hubiera gente No Imagínate todas las cosas La sarmienta Ahí a mi mamá Sarmienta Soy pobre Soy pobre No soy gente Soy pobre Bueno El elemento dardo Cuando falta uno El elemento dardo Te imaginas Llamamos también El dardo factor Dardo factor El factor dardo Se hace presente Cuando Los modificadores Que le agreguen Cambia toda la dinámica Cambia toda la dinámica Sí Para peor Eso va a ser un desastre Eso va a ser un desastre Encima queda como Henry nunca No estuvo Claro Henry estuvo Todas las veces Que estuvo dardo Claro Exactamente Henry lo sufrió Todo y cada una De las veces Todas y cada una Te imaginas Si no estuviste Henry Que sería para peor todo Y quedaría una parte Más descontrolada Más descontrolada Demasiado libre Albedrío Más humanidad Un poco más humanidad La tiró Él La tiró Lo tomo Como un agarro Claro que sí La que no tiene Más humanidad Te da 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 Y una parte Con menos humanidad Con más humanidad Interesante Y ahora Considerablemente Peor vestida Más humanidad Pero peor Si Y ninguno De los tres Va a estar Preocupados Ay Dios Ya Crincio Y todavía No pasó Henry Revolcamos En su tumba Que lo puede decir Siendo vampiro Lo puede decir Igual De su casa Estornudada Estornudada Estarracamos Una oreja Nadie Le está Hablando Anuncios ¿Qué le explicaba? We're talking about frogs With enormous medical conditions At 50 cm No No estábamos hablando de eso Tampoco Sigue Sebastián Un héroe Un héroe loco Medio psicópata Bien vestido Es como que re sí Baron Simo Lo mejor que le pasó a Marvel Sí 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 Me re encantó Como pasa Como baila Y tiene Sí Y tiene mucho ¿Es lo más importante de todo? Lo principal No puedo creer ¿Cómo le pone onda? Lo edité Lo edité Con tanta música Y tinta En un momento No podía parar No podía parar Agarrar el video Y ir a todo el tiempo A ponerle música Miráme lo que lo hago bailar Wow Los palmeras Todo 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 Tremendo Me encantaba Sí Qué bueno La verdad que No tenía mucha humanidad El balonceco Tampoco No Tenía muy buen Muy bien vestido Igual Sí Estaba en la onda de gente No tenía humanidad Pero tenía política Era un varón Sí Si tenés suficiente política Dicen que humanidad Te bajas sola Ajá Dicen Yo no lo digo Yo no lo digo Mucha onda Me quedé pensando Porque Falco en la Winter Soldier Fue el queer baiting Tan Queer baiting No sé Mucho baiting Yo no me sentí tan baiteado Hubo otras cosas En el primer capítulo Los chabocitos Tocándose las rodillas Como Henry Estaba diciendo Oh sí nena Yo tuve lo que busqué No Y quizás era eso Yo quería esa Esa cosa ahí Y bueno Pero no se concretó nada No bueno Pero son paquitos Va a pasar Va a pasar Pero no pasa nada Porque es fucking Marvel Pero a mí lo que me gustó Mucho de eso Es que fue como arma mortal Quizás En el Eternals lo hicieron Pero no son Eternals No, no Ya me acuerdo De Eternals Hay una pareja gay En Eternals No la vi Pero ya sé que es un garrón Y la Toc No, todavía no Te necesito un pelillo Yo no la pienso ver Así que Hoy van unos amigos A verla No Yo creo que no la estoy No Yo sé ¿La tengo que ver? No Esas cosas van a pasar en mí Esas cosas van a pasar en mí No, bueno La voy a ver La voy a ver Solo por el Taika Waititi Ahí va Gracias Está incanable el Taika Waititi No pueden parar Quiere ser del viento Taika Waititi Sí, sí Le ha hecho muy bien A todo A todo lo que A todo Ok Acá nos lo está diciendo El productor Y con mucha razón Que no Nos liberó a la bestia Sí, nos liberó Vino acá Tiró a Bekna Y se fue Trajo la destrucción Y se fue Release Quedemos de joder El Kraken Claro Y soltó al Kraken Y justo ahora decidió portarse bien Por si las dudas Bekna Es la que en el famoso DM responde del miércoles Nos corta internet Así que Venga con el tío Ahí está Acá está Bekna Y ahora está calmada Así que Dormimos mucho Y se está recién despertando Lo bueno es estar lejos de todos los cables de internet Así que no vamos a poder Sí, sí, sí Bueno, amigos Siendo tardísimo Y nos quedamos Nada Agradecerles a todos por tenerme aquí Y por recibirme como me has recibido Es un placer tenerte Siento que no me fui nunca Es que siempre suceso en las ocasiones Siempre estuve cerca Dijo el que no escuchó a Fito Páez Bueno Mentí Quizás lo escuché un poco Yo lo vi en la vida real A Fito Páez Filmando uno de sus videos musicales Por Oroño ¿Viste que hay un video Que están todos caminando por Oroño Y él cantando Con un grupito de pibes alrededor Caminando atrás? Pero ya me da gris De solo escucharlo Claro Es que yo Yo estaba saliendo De inglés Y lo veo a Fito Páez O sea Una primera vez De las cámaras de televisión Caminando los chabones Para atrás Y después Fito Páez Seguido seguido Por un grupo De gente ¿Qué carajo está pasando acá? Y después vi el video Ah Ahí me cerró todo Fito Páez Sí, sí Gran valor también Mi prima dice Que no se vaya nunca Gracias Yo también los extrañé A Tulu Los extrañé a todos Mi prima lo conocían Me encanta Estrecerlos Viernes a viernes Así que vamos a volver a hacer Algo más ¿Qué quieren agregar? ¿Cuándo nos vemos de nuevo? Lo rico ¿Cuándo? ¿Y nosotros juntos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No Eres la gente Ah Nosotros Pensé que me decía Claro No me sigo Me decía Sí Bueno Va a haber igual más cosas Antes del viernes A mí no me van a ver Pero bueno Tiene anubrim el jueves Y volvemos a tener jardines El viernes Con toda esta experiencia extraña Y me gustaría Esto es en Rosario Sí, totalmente Fito Páez Clansería No queremos saberlo ¿Cómo? ¿Lori sabe? Es una buena encuesta Sí, sí Están tirando Una buena encuesta Cristeca está Hoy está Pero On fire Y lo están diciendo Así que todos pueden decir La Cristeca que venga a Rosario Cristeca se tiene que mudar A Rosario Ya sé, se tiene que mudar O sea Esa decisión Esa decisión correcta Llegué a él por su cuenta Sin presiones Es que Ya está Punto No hay opción Cris Lo lamento Pero es parte de tu contrato Bueno Por lo pronto Cuando quieras puede venir Porque la verdad Que son de extraño Porque ellos te vieron No tanto Pero Aparte siempre le hacemos En un lugar Tenemos sillones de sobra Yo tengo también Lugar en casa Estamos en la cosa Por eso Y si vivimos todos cerca Eso es lo mejorcito Sí, sí Dejen de decir cerca Porque no puedo decir Que no sea cosa En mi Rosario Siempre te gusta Pero no Pero no El Capuzotto Hacía un trapito Paez Hacía Que era un trapito Que venían los autos Y lo invitaba Así que están igual Era increíble Increíble Pero busqué Porque no No puedo reproducir La barbaridad de la iglesia Ahí está Es que viene vos Hijo Mirá Mirá Tire Le tiré Sí No más Chantay La tiró acá En el stream Listo O sea Ya está Mirá vos Qué buena Creo que no desayunamos Excelente 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 Me pongo recontento Ah claro Ves que viene Cosa que no vamos a revelar todavía Hay que prestar atención a destrucción No No Pero se está gastando Sí Pero en cualquier momento Vamos a terminar Está poseída por este coño Pero está más tranqui que antes Ahora lo que me parece Que está concentrada en ella misma Porque está peleando con su cola Hasta que se aburra de eso Tenemos tiempo Ahora está peleando contra un espíritu Porque está persiguiendo algo que no hay Claro Ustedes no la ven Pero está re rígido No No Ok Bueno ¿Qué está haciendo señora? No, no La decíguese Están Están en un frenesí Están en frenesí Le agarraron los sumis Están en frenesí Bueno En fin Espero que no pierda humanidad Dejo de esto Oh Nada peor que un michi Miendo la nada Me asusta ¡No! Mirá está Ahí lo vio ¿Abre todo algo? No Pero es cosa de configuración No Seguimos vivos con la gente Sabía que iba a pasar Sabía que iba a pasar eso Era cuestión de tiempo Bueno Ahora sí Antes de que la destrucción Destuya algo Antes de que sí Que nos destruya a nosotros En algún momento Sí Tiene hechizos nivel 9 Así que No me escape la menor duda Los tiene Y uno de sus hechizos Es cortar stream Sí, sí, sí Chao A ver Deseo Wish Voy a terminar Con cualquier stream Que aparezca sobre mi Así que bueno Gente Vamos a ir Definiéndonos Pero es una promesa Que nos vamos a volver a ver Recuerden nuestra programación El domingo Los Patreons ya tienen listo El video El último Que todavía no revelamos Cuál es Martes Se estrena Expedición Helada El miércoles van a ver Recuerden esto El miércoles Va a haber taller De creación de juegos de rol Porque el último miércoles del mes Vamos a tener un invitado muy especial Del que estuvimos hablando No queremos revelar más nada Por ahora Jueves a Nurem Casi digo todo Antes Y finalmente El jardín de los presentes El viernes Y se viene presencial Así que espero que Estén preparados Para estos chicos Ya no estoy preparada Porque no se iba a decir Porque nosotros No lo estamos De ninguna manera Pero gracias a todos Los que pasaron Por el stream La película de Lu Es el último sábado Del mes Sí Déjame revisar el calendario Quiero pensar Que a mí me queda tiempo No es este sábado No estamos a 15 No me hagan asustar así No, no, tranqui No, no lo está Déjame que revise el calendario En esta zona En esta zona Que rodea a Bachi En la Acá El 29 El 20 El 30 El 26 Claro La película Sale el 30 Tranquilano No, no, ya tengo que empezar Tengo que buscar la película No te preocupes Que tenemos que hacer Un stream presencial Antes de eso Y tengo que preparar Mi propia campaña Que estoy dirigiendo A Ronald a las paredes A mis amigues ¿Cómo viene? Ah, claro ¡Viene re bien! Bueno, viene ¡Viene re bien! Tuve que crear Un mundo entero Porque los chabones Van para Donde la intuición Lo lleva ¿Y qué se siente? Pero vos tenés experiencia Los Riggis Vos tenés peluca De audacity De lion, de witchy De audacity Terrible Tenía un montonazo De cosas preparadas Y esos 180 grados Caminaron Para el otro lado Y si solo una En fin Con eso Con esa curiosidad Nos vamos a despedir Por hoy Así que esperamos Que hayan dejado Comentando el jardín Que tuvieron ahí Los pequeños Tres Comentando el rosario Comentando el rosario También Comentando las flores El rosario Algo que quieran decir Antes de que Encierro Una escena De la bandera Que no tiene que ver Con rosario Bueno Nada Eso Los traigo muchísimo A ustedes A León Que está ahí atrás De todo Manejando Todo este maneje Posible Cocinando La melange La verdad Que también Y comprando las pizzas La verdad Que me encanta Me encanta Y extrañé muchísimo Todos estos personajes Que aparecieron Comentando Mientras nos ven Y la verdad Que quiero Quiero volver ya Al ritmo Chicos Tengo miedo Estoy muy contento Papo está contento Y preparado Se parece Así que lo vamos a mandar Mucho más preparado Eso Está decidido acá Internamente Ahí se hicimos la votación Ahora tengo una manopla Así que estoy Cierto La de plata Manopla es tronca Pero que no tenés Que revelar Yo no estuve presente Cuando se La vieron Catulo dijo Que lindo Tenemos nuestras Lameritas de la tabernilla No me las voy a sacar Nunca más Ahora lo van a ver Impreso en el pecho Del orden Este simbolito Que se le pegaba A la piel Nos sacaron Y van quedando Las cositas Así que bueno Gente Con eso nos pedimos Nos seguimos delirando Que tengan un lindo Finde Nos vemos El próximo miércoles Gracias por haber Gracias por haber Chao Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!